Nunca pensé que iría, fuera la dueña de mi tristeza Porque era tan fría, pero destruyó toda mi existencia Eran las diez de la noche y no podía dormir Tomé las llaves del coche y dije voy a salir Llegué a una discoteca de fama popular Los frenes en el área me empezaron a chotear El día en la cabina, mi música a sonar Pero yo nunca imaginé a quién me iba a encontrar Era mi novia y estaba con él Era mi novia que me quedara en pie Era mi novia y estaba con él ¿Con qué mujer tan cruel? Y con la misma canción, esa canción que un día la escribió Ella a la pista entró, abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción, esa canción que un día la escribió Ella a la pista entró, abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción, esa canción que un día la escribió Ella a la pista entró, abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción, esa canción que un día la escribió Ella a la pista entró, abrazó su espalda y lo besó Nunca pensé que era la dueña de mi tristeza Y con la misma canción, lo agarró, lo besó En la pista quereyó, observando lentamente toda su fucking acción Pues tanto que la quise, tanto que la adoré yo Para que ella me pagara con traición Y con la misma canción, esa misma canción que en un momento de amor Mi corazón la escribió Y con la misma canción Y con la misma canción, esa canción que un día la escribió Ella a la pista entró, abrazó su espalda y lo besó Qué ironía de la vida Qué ironía ser artista